Señoría, me propongo elevar y sostener este pesado cenicero en el vacío sin más ayuda que la tremenda energía que provoca mi gran crispación. Por favor, silencio. Vicepresidenta, silencio, por favor. Está muy guapa, pero no ese es el tema que nos ocupa. Tranquilo, tranquilo, que yo la crispación la pongo yo. Aún no se sabe quién estaba detrás del 11M. El gobierno pacta con ETA. España está de miembro. ¡Ole! ¡Gracias! Silencio, hombre, un po... ¡Guapa! ¡Ole! Un comunicado de alto fuego permanente de ETA. ¿Qué más se podía pedir? Oye, ¿y cómo piensas negociar? Muy fácil. Me reúno con los partidos vascos de uno en uno. Me entero de lo que piden. Luego cojo a uno de ellos, le hago la pelota, lo mareo con datos, me hago una foto y listos. José Luis, que no son catalanes, que son vascos. Bienvenidos al seminario a la teoría de pacificación de conflictos de la Universidad de Belfast. Mi nombre es Aya McDowen. Soy experto en diferentes conflictos como el de Llan del Norte. Lo que yo no entiendo es qué hago yo en ese cursillo. La negociación es entre ETA y el gobierno. Yo aquí no pinto nada. No, 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 no. Este cursillo es para la pacificación entre PSOE y PP. Y, pues, otro curso. El primer cariño es dar la mano a vuestro rival en señal de buena voluntad. Pues sí, le hicieron una serie de propuestas interesantes. Creo que nos vamos a reír. Sí, sí, sí. La suya es una propuesta mezquina. ETA modula la política española desde Perpiñán. El castellano está perseguido en Cataluña. España ha emprendido la vía confederal. El estatus posibilita la poligamia. Gracias, gracias. No ha sido nada. Señoría, he batido un nuevo récord. He conseguido crispar al mismísimo Dalai Lama. Es por eso que pido su aplauso. ¡Qué especial la incorporación al libro Guiné de los Récords! ¡Aguien, es buena! Bueno, pues nada, encantado de trabajar contigo. No te entretengo más, que tienes que volver a todo a 100. Usted se equivoca, señor Berlusconi. No están vendas ni TV3, ni la Generalitat, ni Cataluña. Bueno, 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 eso ya lo veremos. Porque tal y como va el tripartito, habrá que vender la Generalitat al Ayuntamiento y la Plaza San Chaume. Señor Zapplana, le presento a... ¡Hombre! ¡Silvio! ¡Benvenuti! ¿Cómo estáis, caro mío? ¿Y yo te conozco? Ah, no, no, pero yo son los constructores y mucho despotas como tú. ¡Ay, caro mío! Me despiace con esta confusión. No, no, confusión no. TV3 no se vende, ¿eh? Nos ven, nos ven. No, no, nos ven, nos ven. Mira, Antonio, todo tiene un precio. Y te lo digo de creativo a creativo. ¿De creativo usted? Sí, sí, naturalmente. Tú creas chiste y yo creo confusión, cripación y parque temático. Parque temático. Este espacio es ideal para la construcción de un parque temático. ¿Esto? Silvio, ¿te das cuenta de que somos alma gemela? ¡Hombre, encantado! ¡Hombre, encantado!